Esto me asusta muchísimo, pero ya somos 10.000, así es que hay que celebrarlo hoy. Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal y feliz año 2019. Este es el primer videíto que les subo del año, sé que vengo un poquito tarde, pero yo quería que este fuera el primer video que ustedes tuvieran de mi parte en este año. Así es que sí, he tardado un poco, pero ya verán de que sí que valió la pena. Mi nombre es Rosalyn, por si aún no me conoces, y eso sí te invito a suscribirte en el botoncito rojo que está por aquí abajito o al ladito de la pantalla. Si por el contrario estás suscrita, este videíto es especialmente para ti. Por ahí como pueden ver en el título, por fin les traigo aquel sorteíto que les debo desde mediados de agosto, más o menos primeros días de septiembre, y es el sorteíto por la celebración de los 10.000 suscriptores. Aunque ya vamos por 13.000, lo sé, me tardé bastante, bastante, pero el año pasado se me fue y no lo sentí. La verdad, sentí que no me dio tiempo para nada, y les comentaba que siempre andaba buscando las brochitas, las brochitas, y que nunca encontraba algunas que me gustaran. Pero bueno, ya como que mediados de noviembre encontré unas que me gustaron, pero no había tenido tiempo de hacerles el video. Así es que disculpen de verdad, disculpen de corazón. Lo importante es que ahora sí ya tienen aquí el videíto. Pero bueno, vamos a pasar a lo importante del video, que son las reglas. Descubamos con lo que son las cositas, pero bueno, las reglas van a ser súper, súper sencillas. Simplemente es estar suscritos al canal, que seguramente ya la mayoría de ustedes lo están, lo cual me hace muy muy feliz, y gracias a ustedes es que estoy haciendo este videíto. Así es que estar suscrito al canal y dejar un comentario en la parte de abajo, en lo que son los comentarios. Me tienen que dejar, digamos, su nombre, desde qué país me ven, si son menor de edad, si tienen el permiso, la autorización de sus padres. Y lo más importante, dos cositas que necesito que escriban en este comentario. Yo quiero que me dejen saber qué día o a qué hora es que ustedes miran los videos normalmente y cuáles son sus videos favoritos, independientemente que yo no haga ese tipo de videos aquí en el canal. Yo quiero que ustedes me dejen de saber cuáles son los videos que a ustedes más les gusta ver en lo que es YouTube. También comentarles de que es solamente un comentario por persona. Iba a poner a que comentaran las veces que ustedes quisieran simplemente una vez por día, pero decidí de que no, porque hay personas que no pueden comentar todos los días y quiero de que todos tengan la misma oportunidad. Yo sé que todos tenemos una vida ocupada, por lo tanto no podemos regresar al mismo video siempre. Así es que simplemente va a ser un comentario por persona. En esto por favor quiero que pongan bastante atención porque muchas veces cuando he hecho sorteos siempre pongo que solamente un comentario por persona, como les digo, para darle la oportunidad a todos por igual de que todos tengan la misma cantidad, digamos, de participaciones y la misma cantidad de oportunidades, mejor dicho. Así es que si necesito que solamente sea un comentario por persona, como les digo, en antiguos sorteos hay personitas que simplemente vienen, escribo y escriben, participo, participo, participo. Pero muchas veces estos comentarios se van a lo que es spam. Yo no voy a estar sacando los comentarios de spam, a menos que sea que vea que una persona comentó, por ejemplo, a veces cuando un video está teniendo demasiados comentarios, muchos de los comentarios se van a spam. Si yo veo eso, lo voy a sacar y lo voy a poner como no spam para que tenga la misma oportunidad de ganar. Pero si es alguien que comenta muchísimas veces directamente, voy a eliminar ese comentario porque lo estoy dejando aquí muy clarito. Como les digo, esto es para las personas que en realidad están suscritas a mi canal, para las que les gusta, o para las nuevas personas que vienen y creen que le vaya a gustar mi canal. Esto es para ustedes. Así es que, sí, por esa razón es muy importante que simplemente sea un comentario por persona y que escriban lo que yo les acabo de decir. Y bueno, el sorteo va a durar un mes, espero estarlo subiendo hoy, lunes 21 de enero, y lo voy a cerrar el 21 de febrero, que es mi cumpleaños, les cuento. Así es que ese día a las 12 de la noche, hora digamos de Atlanta, es cuando voy a cerrar lo que es el sorteo. El hola ganadora lo voy a estar anunciando por medio de mi Instagram, en los InstaStory. Así es que también me gustaría que en el comentario me dejaran, si me siguen por Instagram, cuál es su nombre, digamos de usuario. Así de esta manera yo los puedo etiquetar directamente y les va a ser más fácil saber si ganaron o no. Y si no, también de todas formas en la cajita de información, yo les voy a estar dejando el nombre de la personita que ganó. Y yo creo que ya está, no se me olvida nada, así es que ahora sí les voy a enseñar lo que les voy a estar regalando. En primer lugar les voy a estar regalando lo que son estas dos paletitas de sombras de aquí. Yo tengo las mismas que ya se las voy a enseñar un poco más de cerca. Esta de aquí, chicas, es la de Laura Lee Los Ángeles y se llama Party Animal. Y bueno, aquí como pueden ver estos son los colores que tienen. La verdad es que son muy muy bonitos. Yo ya les hice un tutorial con lo que fue esta paletita. Les voy a enseñar. Esta es la mía, la que tengo por aquí. Aquí la pueden ver. Y bueno, ya les estuve haciendo, como les digo, un tutorial con ella. La verdad es que a mí me gustó muchísimo la pigmentación que tienen estos colores. Así es que sí, les voy a estar dando esta para que ustedes se puedan hacer así como que unos looks un poquito más atrevido y puedan comenzar a probar, digamos, con diferentes maquillajes si aún no los tienen. Pues aquí tienen la oportunidad con esta paletita. La otra paletita es esta de aquí, que esta paletita me tiene completamente enamorada. Esta es la de Alamar Cosmetics. Así se ve. Esta es la que les voy a estar dando a ustedes. No la quiero ensuciar con los otros swatch. Aquí la pueden ver. Pero bueno, esta es la mía. Esta de aquí. Y también creo que ya les hice un tutorial con lo que es esta paletita de aquí. También que la pigmentación es muy muy buena. La verdad que los colores son muy muy bonitos. Los de gemesta. Obviamente la pigmentación de esta es un poquito mejor que la otra. Pero miren, ahí pueden ver esos dos colores que están súper súper bonitos. Así es que sí, se van a estar llevando lo que son estas dos paletitas de aquí. Como les digo, esas son las mías, pero ustedes se van a llevar dos paletitas nuevas. Para el rostro les voy a estar dando estas dos cositas de aquí. Esto es un iluminador de la marca Heart Candy. Esto huele a piña colada. Súper súper rico. Se ve así como pueden ver. Pero es que esto tiene todo el olor oliendo, toda la habitación, perdón, oliendo a piña colada. Y este es en el color, creo que se llama Glamour Gear. Ahí lo pueden ver. Así es que sí, esto va a ser lo primero. Y lo segundo es esto de aquí, que es un blush. Es el blush que llevo el día de hoy yo puesto, pero con este blush hay que tener cuidado. ¿No se fijan? Pero en esta parte de aquí yo tengo un poquito más de blush el día de hoy, porque ahí fue donde primero puse la brocha. Y es difícil de quitar. Así es que hay que tener un poco de cuidado. Yo también tengo el mío, se los voy a enseñar. Es de la marca Note y es en el tono 05 de Zer Rose. Como pueden ver este es el mío. Aquí está el otro metido dentro de la cajita. Se los voy a enseñar. Es este que se mira así. Como les digo, la pigmentación está bastante, bastante buena en lo personal. Me gustó muchísimo lo que es este blush. Y la duración en el rostro es muy buena también, porque yo llevo maquillada desde tempranito. Y miren qué pigmentación tiene. Súper, súper bonito. Y siento de que va a venir bastante bien para todo tipo de piel. De máscara de pestaña les voy a estar dando esta de la marca Bella Pierre. Y esta dice que es una máscara que nos va a aportar lo que es volumen. Y para de la marca Chela les voy a estar regalando esto de aquí, que es como que una brochita. Como pueden ver ahí es una brochita que tiene líquido. Y de esa manera se pueden hacer lo que son sus cejitas con ella. Para los labios les voy a estar dando estos tres productos. En primer lugar de la marca Bia Bonchelle es esto de aquí, que es un brillito para los labios. Este está en el tono Secret. De la marca Laritz y Cosmetics les voy a estar dando esto de aquí, que como pueden ver es como que un labial así de esos que vienen en lápiz. Lo voy a abrir con mucho cuidado, la verdad, porque no quiero que se dañe. Es este color de aquí que está muy bonito, así como pueden ver. Es en el tono Plum, si no recuerdo mal. Plum, sí. Ese es, no se vaya a apreciar ahí. Así es que sí, le voy a estar dando también este labial. Estos son bastante cremositos. Así es que ahorita para lo que es el invierno viene bastante bien. Nos estaba metiendo con cuidado para que no se dañara. Y el último labial que les voy a estar dando es el mismo color que llevo yo ahorita, que es de la marca Kat Von D. Este de aquí, este es en el tono Bow and Arrow. Así es como se llama. Es este que viene aquí, pero yo les voy a enseñar porque yo les tengo el mío, que es este de aquí. Como pueden ver aquí está el otro. Este de aquí es el mío y la verdad siento que es un color nude, súper bonito. A mí me cuesta muchísimo encontrar color nude para mi tono de piel, pero siento que este color nude es muy, muy bonito. Es este de aquí. A ver, les hago un swatch. Aquí lo pueden ver un poco mejor. Es muy, muy bonito y la verdad de que tiene bastante durabilidad en lo que son los labios. Y además, ahorita han de los labios bastante reseco y no se nota apenas. Por eso me gusta bastante. Y ya pasando a lo último, pero en lo menos importante, les voy a estar dando estas brochitas de aquí de la marca Wet n Wild. Esta de aquí, como pueden ver, es para aplicar lo que es el contorno. Digamos, yo me uso también esta utilizarla para lo que son los blush. Esta de aquí que es para difuminar así bastante grandecita. Y luego estas de aquí son para aplicar lo que son las sombras. Y además de estas brochas, les voy a estar dando estas brochitas de aquí, que estas, como pueden ver, dice que son de la colección esta de Paris Hilton. Está súper linda lo que son estas brochitas de aquí. Como pueden ver, el color de aquí es como un rosita metálico. Súper, súper bonito. Y bueno, aquí vienen cinco brochas. Esta de aquí, yo no tenía un set ya para mí porque yo me hubiera comprado un set para mí también. Pero esta, ay, miren eso. Dice que es para aplicar el iluminador. Yo supongo que el iluminador va a quedar perfecto con lo que es esa. Pero bueno, vienen estas cinco brochitas de aquí. Y luego también les voy a estar añadiendo lo que es. Este es el set de aquí que me llegó en la Ipsy, que es bastante bonito. Siento que es uno con los de mejor calidad que ellos han enviado en este último año. Porque les quiero comentar algo. El sorteito es internacional, creo que no se los había dicho. Es internacional. Entonces, dependiendo de dónde sea la ganadora, si llegara a ser de aquí a Estados Unidos, pues me sale fácil enviar como que una caja grande. Y puedo meter toda esta caja. Pero si por alguna razón, pues la ganadora es de Sudamérica o de Europa o algo así. Prefiero mandar como que un paquete pequeñito por dos razones. Obviamente los envíos a veces son bastante caros. Tengo que ser sinceros con ustedes. Y la otra razón que a veces cuando los paquetes son demasiado grandes, aduana los retiene. Y entonces es problema para ustedes porque luego la persona que lo va a recoger después termina pagando también. Así que para evitar ese último detallito, sobre todo, las brochitas estas se las voy a estar enviando en este neceser si la ganadora fuera a ser, digamos, de un país así más alejado. Espero me disculpen por eso, pero también espero de verdad que me entiendan un poquito la razón por la cual lo hago. Y bueno, esas son las cositas que les voy a estar sorteando. Ahorita estaba pensando que se me llegan a seguir por Instagram y me dejan su nombre en los comentarios de con qué nombre me están siguiendo y todo eso. Estoy pensando de que les puedo añadir como que un regalito extra que tal vez se lo vaya a enseñar en mi Instagram. Déjenme saber si me dejan su nombre en los comentarios, digamos, diciéndome que sigo por Instagram también. Déjenme saber también si les gustaría recibir ese regalito extra porque ya me están siguiendo por allá. Supongo que sí, no a quién le va a gustar alguna cosita extra. Pero bueno, espero les gusten los detallitos que les voy a estar regalando. Si así no se olviden de regalarme su manito arriba. También no se olviden de dejarme su comentario diciéndome de que están participando. De verdad, no dejen de participar. Les va a quitar nada más unos tres segunditos. Sobre todo a las personitas que siempre están suscritas a mi canal, que me llevan siguiendo desde hace bastante tiempo. Les voy a pedir de todo corazón que por favor dejen su comentario aquí en la parte de abajo. Aunque ustedes siempre digan, ah, nunca me gano nada. Déjenlo porque este sorteito es especial para ustedes. Y de verdad se los digo, estoy muy muy agradecida con todas ustedes que siempre me dejan su comentario en la parte de abajo o su manito arriba. De verdad se los agradezco mucho, 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 mucho. Y espero que sí participen en lo que es este sorteito. Pero en fin, antes de despedirme, quiero desearles a todos muy feliz año 2019. Que espero que este año se les cumplan o se les haga en realidad todo lo que son sus deseos y sus metas. Así es que trabajar duro este año para que este año sea nuestro año. En fin, hasta aquí llegaría el videíto de hoy. Besitos y nos vemos en un siguiente video. Chao.